¿Tu peque es fan del brilli brilli, los unicornios y la fantasía? Pues tengo la saga de libros perfectos para ellos. Me estoy refiriendo a la saga de libros Unicornia y acaba de publicarse el cuarto volumen de esta saga. Unicornia, unos cupcakes increíbles. La protagonista de estos libros es Claudia, una niña que vive en Unicornia, el lugar más más mágico de todo el mundo, donde los unicornios vuelan y hasta los cupcakes son mágicos. ¿Creéis que Claudia será capaz de cocinar unos cupcakes súper mágicos? Tiene ingredientes tan chulos como una harina multicolor, una mantequilla saltarina y un glaseado purpurina. No os voy a desvelar qué pasa en la historia, pero quiero que lo leáis y veáis si es capaz de ganar el concurso. Lo mejor de todo es que pasa un rato súper divertido con sus amigos. Bueno, pues este libro que está recomendado para primeros lectores de a partir de cinco o seis años, por supuesto tiene un texto sencillo, fácil de entender, divertidas ilustraciones y alguna otra sorpresa en el interior como una receta mágica. Espero que os guste mucho, yo soy muy muy fan de esta colección de libros porque me encanta el brillo y brillo, por qué no, ¿verdad? Y nos vemos muy pronto. ¡Feliz lectura! ¡Feliz lectura!